Bueno, y como les adelantamos en una exclusiva de este mega noticiero, vamos a conversar ahora mismo con la abogada de inmigración, Isadora Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar. Muchísimas gracias. Es una noticia bastante llamativa para la comunidad, por supuesto, gigantesca que tienen los Estados Unidos, Miami, de inmigrados cubanos. Estamos hablando de que los trámites que normalmente se siguen para que los cubanos se, digamos, legalicen inmigración, aplicación para ley de ajuste cubano, ciudadanía, en muchos casos, de momento lo que hemos sabido es que están detenidos y que van a ser reexaminados. Háblanos de esto, ¿cómo supiste todo esto y cuál es la implicación? Es correcto. Nosotros mayormente tenemos una expectativa acerca de cómo se van a procesar ciertos casos cubanos, en particular lo que es el ajuste cubano. Se entiende que son casos básicos, uno lleva un año y un día y el año y un día no aplica a su residencia. Muchas veces ni siquiera una entrevista es necesaria. Lo que los abogados nos hemos dado cuenta es que estamos teniendo entrevistas y en dichas entrevistas migratorias nos están diciendo que los casos van a estar en una revisión adicional, como bien dijiste, van a ser siendo reexaminadas. Esto llevó a los abogados a preguntar qué es lo que está pasando. Y en una reunión hoy entre abogados de inmigración... Hoy precisamente fue esto. Hoy precisamente, durante nuestra hora de almuerzo, discutimos el hecho de que estas aplicaciones no solamente son las de ajuste cubano, sino todas aplicaciones de ciudadanía, peticiones familiares... Y todos los trámites que incluyen a cubanos en Estados Unidos. Es correcto. Van a ser reevaluadas. Esto no quiere decir que van a ser negadas, sino que un proceso que tal vez tome un par de meses puede llegar a tomar un año y quién sabe si más. Isadora, ¿esa información de dónde vino? O sea, ¿estamos hablando de autoridades gubernamentales o de qué manera accedieron ustedes a esto? Es así. Cuando estábamos en esta entrevista en la cual vemos estos atrasos, nos pusimos a preguntarle a los oficiales directamente de inmigración. Esto nos llevó a contactar a lo que llamamos un congressional liaison, que se comunica con los abogados de inmigración para dejarnos saber las medidas ejecutivas. Es decir, que viene directamente el gobierno. Y ahí es cuando nos comentaron que el gobierno ha decidido, no por orden ejecutiva, sino por orden general, que toda petición que tenga un lazo cubano va a ser atrasada. Es decir, reevaluada, eventualmente tal vez aprobada, pero sí con un atraso adicional. ¿Por qué supones tú que está pasando esto? O sea, enfocarse directamente en la comunidad cubana. ¿Cuál es la explicación? La realidad es que siempre ha habido fraude, el cual se estima y el cual se ve en los casos. Pero esto aplica no solamente a los cubanos, aplica a todo el mundo. En estos momentos estamos viviendo unas reglas de inmigración que van más allá de las órdenes ejecutivas del gobierno. Aplica a toda aplicación de cualquier país. Estamos viendo unas medidas más estrictas. Y lo que es interesante aquí es que se vaya con una petición tan básica como el ajuste cubano. Isadora, ahora mismo las personas que nos están viendo, yo estoy seguro de que hay muchísimas personas que están llamando a su familiar. Ven, siéntate y escucha esto porque es altamente alarmante. La persona, digamos, que va a aplicar mañana para su residencia o que va a echar la aplicación para ciudadanía. ¿Qué es lo que debe esperar? Señor, recomendaría a cualquier persona que aplique. En estos momentos tienen el beneficio, como bien saben, las leyes cambian. Por favor, si tienen el beneficio, apliquen. Al mismo tiempo entiendan que, mientras pueden escuchar que el vecino recibió la residencia en seis meses, alguien lo recibió en tres, tal vez la aplicación que entre ahora o la aplicación que ya esté pendiente puede tardar mucho más. Es normal. No quiere decir que va a ser negada, solamente que la espera va a ser mucho más larga. Esa es la pregunta. No han cambiado, digamos, los requisitos que admiten esa aplicación. No se ha dicho, bueno, ya al año y un día usted no puede aplicar o a los cinco años no se le va a aceptar su ciudadanía. ¿Lo que significa? Si estoy en lo correcto y es, digamos, para tranquilizar un poco a las personas. No significa que ha cambiado nada, pero sí que se va a examinar con lupa. ¿Es correcto? Es correcto. La ley no ha cambiado. La ley sigue siendo la misma. Lo único que ha cambiado es que, mientras nos hemos acostumbrado a un movimiento más rápido en lo que son estas peticiones migratorias, ese movimiento ya no lo vamos a tener. Va a tardar un poco más, pero la ley sigue siendo igual. Las personas que califican, califican no importa qué. Creo que entonces el mensaje que debemos darle a nuestro público es asentarse a esperar con bastante calma y, por supuesto, todos aquellos, ojalá que nadie esté en este caso, todos aquellos que tengan irregularidades saben que van a estar examinados con mayor detenimiento. Muchísimas gracias a usted, Isadora, por estar en nuestro programa. Nosotros seguimos ahora con más.